Muy buenas noches hermanos, el Señor les bendiga. El pastor Adamec de la provincia de San Luis, República Argentina, les saluda con un afectuoso abrazo. Vamos a ver en el nivel 3, la última clase, la clase número 12, Puertas de los pecados propios, traumas y accidentes. Son puertas que se abren por los pecados pasados, incluso después de haber recibido a Cristo. Cuando recibimos a Jesús y su perdón, Él nos perdona, pero los demonios no se van, hay que echarlo fuera. El hermano debe confesar sus pecados, pedir perdón, confesar sus pecados a Dios o a la persona, o a una persona de confianza, que puede ser el pastor, o a otra persona que ofendió. Confesar los pecados unos a otros, dice la palabra de Dios. Luego vamos a decirle al demonio, esta persona ya confesó su pecado, su pecado fue quitado, te ordeno en el nombre de Jesús que tome tus cosas y te vayas. Jesús ocupó el lugar de esta persona. Sufrió Jesús para que ella sea libre. Los demonios de más alto rango se sujetan más a la palabra de Dios. Las puertas de los traumas por accidentes o situaciones del pasado pasan demonios. Muchas veces hay demonios de miedo. En el caso de Chihuahua, México, la persona no quería ir a la escuela por miedo. Los padres dijeron que le quisieron robar una oportunidad y allí entraron miedo y pánico. En liberación hay que hacer preguntas. Eso ayuda mucho. Y se echó, una vez que se echa al demonio de miedo, la persona queda libre y queda bien. Es importante conocer la puerta de entrada. Algo que cometió o le hicieron. Algunas puertas pueden ser sentirse culpables. Pueden ser violaciones, pérdidas del empleo o que están a punto de perderlo. Accidentes, fracasos en el trabajo, en los traumas la persona no cometió pecado, pero los demonios igualmente entran allí. También ocurre que los demonios afectan al cónyuge. Abortó antes de casarse o antes de conocerlo al marido, pero los demonios siguen allí. Demonios de asesinato o de suicidio o demonios de culpa afectan al marido y a todos los de su casa. Entran demonios de muerte, hay que sacarlos y cuando la persona con trauma busca soluciones en otras cosas, en brujerías, en religiones falsas, que no sean de Dios, agrava el problema. Solo conociendo la verdad, seremos libres. Solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo liberta. Dios les bendiga.